Sin duda que los últimos hechos de corrupción en el país siguen poniendo en vilo a los ciudadanos y con ello una serie de atrasos en la ejecución de proyectos. Como una forma de frenar y con el fin de seguir consolidando la reforma del Sistema Nacional de Control, instalaron el primer Consejo Consultivo de la Contraloría General de la República. Este órgano autónomo de consulta Adonoren está integrado por personas de reconocida trayectoria académica y profesional con experiencia en temas de integridad y lucha contra la corrupción. El Contralor General, Nelson Chac, destacó que las principales funciones es proponer iniciativas orientadas a contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. Forman parte de este primer Consejo Consultivo Gladys Echaís, exfiscal de la Nación, Eduardo Vega Luna, exdefensor del Pueblo, Antonio Abruña Puyol, rector de la Universidad de Piura, Carmen Evoi Carreras, historiadora y diplomática peruana, Juan Paredes Castro, periodista y analista político, así como María León, actual presidenta de la Confier. El Consejo Consultivo sesionará al menos una vez por mes y tendría como uno de sus primeros objetivos conocer el balance de la intervención, los resultados del control a la reconstrucción con cambios y la emergencia sanitaria por la COVID-19. El Perú el año pasado perdió 23.000 millones de soles en manos de la corrupción.